¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bon Pate! ¡Avejada! ¡Aplanteo! ¡Bon Pegata! ¡Tiro! ¡Oye, Bolairo! ¡Bon Pegata! ¡Interceptor! ¡Bon Pate! 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 ¡Vol, Segata! ¡Giro! ¡Fue, goleiro! ¡Fue, goleiro! ¡Vol, Pegata! ¡Vol, Pegata! ¡Vol, Pegata! ¡Vol, Pegata! ¡Vol, Pegata! ¡Tempo extra! ¡Giró! ¡Perido! ¡Giró! ¡Perido! ¡Von Pegata! ¡Von Pegata! ¡Me dio tiempo! ¡Giró! ¡Giró! ¡Von Pegata! ¡Giró! ¡Aplaudió! ¡Von Pase! ¡Von Pase! ¡Von Pegata! ¡Von Pegata! ¡Von Pase! 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 y ahí tiene grande giocada saco de goleiro y ahí tiene giro, perigo giro, perigo grande giocada saco de goleiro giro, perigo giro, perigo goleiro nice, yummy ni una falta, eh compaste nice, yummy giro mal giro nuevo plaste saco de goleiro goleiro y ahí tiene giro no, aplaste no, aplaste un pase ¡Giro! ¡Oe! ¡Golero! ¡Giro! ¡Oe! ¡Golero! ¡Giro! ¡Aplante! ¡Bom! ¡Pegada! ¡Fuerte bomba! ¡Tempo extra! ¡Bom! ¡Pegada! ¡Giro! ¡Oe! ¡Golero! ¡Apliega! ¡Basco longo! ¡Cabejada! ¡Pueblo leido! ¡Aquí a vos! ¡Aquí a vos! ¡Aquí a vos! ¡Cometo! ¡Temps pegada! ¡Giro! ¡Giro! ¡Girado! ¡Gol! ¡Qué nice unit! ¡Girado! ¡Gol! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Callezada! ¡Bombate! ¡Cabezada! ¡Nice unit! ¡Tiro! ¡Perigo! ¡Pompaste! ¡Gon pegada! ¡Tempo extra! ¡Pompaste! ¡Cabezada! ¡Caía sola! ¡Debocaste! ¡Meio tempo! ¡Pompito! ¡Cabezada! ¡Qué nice unit! ¡Tiro! ¡Perigo! ¡Cabezada! ¡Abregué! ¡Intercepto! ¡Permin! ¡Born pegada! ¡Born pegada! ¡Qué nice unit! ¡Tiro! ¡Perigo! ¡Permin! ¡Montegata! ¡Montegata! ¡Giro! ¡Aplanteo! ¡Estateo! ¡Cabejada! ¡La ida apola! ¡Nice! ¡Giro! ¡Perido! ¡Estateo! ¡La ida apola! 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 ¡Ni una falta! ¡Montegata! 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 ¡Tempo extra! Bombaste Montegata Castelongo Caído a bola Alianzado Tiro libre Acabou Tiro libre